¡Suscríbete al canal! Y en Guadalquina me llama Hasta la Habana como el suelo de la En todo de calle en Panamá Agachando hasta mañana Hasta la Habana como el suelo de la Ay como un suelo de la Vela mi habana Hasta la Habana como el suelo de la Con sentimiento de la nada Como suena mi boca Hasta la Habana como el suelo de la Ay como un suelo de la La rima no lleva Hasta la Habana como el suelo de la Ay como un suelo de la La Habana como el suelo de la La Habana como el suelo de la